saludos amigos de mi canal de youtube sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en este momento vamos a mostrar cómo instalar una correa de accesorio de un suzuki gran vitara año 2016 motor s z 2.4 ok bien a lo primero que debemos hacer e instalar la correa en el damper o correo del cigüeñal acá ok ya luego de ser instalada aquí la parte de abrazamos la pole del cigüeñal así y sacamos la correa por abajo y la pasamos por el compresor del aire viene el compresor del aire abraza el compresor del aire luego pasa y luego viene la bomba de agua bien bien a la bomba de agua aquí y luego de la bomba de agua abraza el deslizador de la bomba hidráulica por fuera aquí sube aquí y luego abraza la bomba hidráulica aquí ok sube la bomba hidráulica y luego pasa abajo al alternador abraza el alternador ya abraza el alternador sube al deslizador del alternador que es este y lo abraza por fuera del deslizador del alternador y luego continuamos aquí aquí bien y por último abraza el tensión de la correa que el mismo tensión que queda la bomba de agua y el compresor del aire y luego regresa de nuevo aquí a la polea termina aquí hasta aquí ha sido nuestro vídeo espero que le haya ayudado no olvide suscribirse y activar la campanita para que pueda recibir las notificaciones las notificaciones